Hola, soy Rosa María López y hoy os voy a hablar de la Dieta de la Patata. Una dieta muy sencilla de hacer con la que llegaremos a perder hasta un kilo por día. Yo normalmente este tipo de dieta lo recomiendo para mantenernos en nuestro peso y lo que haremos será hacerla durante 2 o 3 días o bien para ayudarnos a perder más rápidamente ese peso que nos sobra cuando estamos a dieta. A continuación les pongo cómo es el menú diario. Como siempre recomiendo, antes de empezar cualquier tipo de dieta, o tratamiento natural, sobre todo si se tiene problemas de salud o alguna duda, se consulte a su médico para una segunda opinión. Si os ha gustado el vídeo dadle a dedos hacia arriba y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.